Mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón tan malo e incrédulo para apartarse del Dios vivo, en Hebreos 3. Y este, si uno tiene su corazón sano en Cristo, como debe estar, entonces usted es fuerte, pero si usted se deja llevar, como hemos venido hablando, que una cosita lleva a otra, y otra, y otra, se va haciendo más grandes las cosas. Y entonces, si puede, la letra de esa canción, analiza, a mí me gusta mucho. Y dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No está en Proverbios 4.23. Pero dice Jeremías 17.9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? O sea que, Dios nos manda a guardar el corazón, pero que tengamos cuidado, porque el corazón es engañoso. Guardémoslo, pero no es que nos vamos a dejar guiar por lo que diga nuestro corazón. También dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Él les dijo, por la dureza de vuestros corazones, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Por eso es que yo quise traer este tema del corazón a este evento matrimonial, porque el problema de las separaciones, de los divorcios, está en el corazón. Jesús lo dice claramente. Por la dureza de vuestros corazones, porque la gente estaba muy confiada en la ley. Señor, pero Moisés no mandó a dar carta de divorcio a nuestra mujer. O sea, probándolo con la ley, muy ellos apegados a la ley, supuestamente. Y entonces, ¿cómo nos vas a decir algo diferente? O sea, ¿qué podemos hacer? Dice, le voy a leer el siguiente. Él les dijo, por la dureza de vuestros corazones, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Y yo os digo, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea, Jesús le está dejando bien claro. Sí, esto dice la ley. Pero yo os digo, o sea, era fácil pues dar la carta de divorcio y que se fuera. Pero ¿cuál era el problema ahí? Era el corazón. Si nosotros tenemos un corazón sano, entonces no debería haber divorcio entre el pueblo de Dios. Es una oración que yo siempre he tenido. Señor, no haya divorcio entre tu pueblo. Porque yo no coincido, coincido, que hay una separación entre dos personas cristianas, creyentes en Cristo de verdad. Porque aún cuando tu matrimonio sea extremadamente difícil, tómalo con una prueba de Dios aquí en la tierra para mientras usted viva. Ahí ya está. No hay ningún problema. Aún cuando sea extremadamente difícil. Pero usted puede hacer algo, un trabajo, para mejorarse matrimonio. Un pastor decía, cambiar de mujer es cambiar de problema. No es que ya resolucionó todo el problema. Es otro problema diferente. Igualmente. Igualmente. ¿Es lo mismo? Lo mismo es. Entonces, si nosotros tenemos un corazón sano, nosotros disminuimos en gran manera la separación. Yo he escuchado estadísticas. Yo me niego a creer. Yo sinceramente me niego a creer esta estadística, pero que en el pueblo de Dios los divorcios andan como que casi que 50-50. Es lo que he escuchado en libros cristianos. Yo quiero creer que no es así. Y a lo mejor, bueno, se equivocaron por ahí. Pero bueno, es lo que yo he escuchado. Que no me cabe en mi mente. Y yo creo que no debería ser así. Y el punto está en el corazón. La de Mateo 19.8. Jesús mismo hablando. Entonces vamos a hablar hoy del corazón. Para ver qué podemos hacer y qué debemos tener en cuenta. En Salmo 44.21 dice lo siguiente. No lo descubriría Dios, pues él conoce los secretos del corazón. ¿Quién conoce los secretos del corazón? Solo Dios. Solo Dios. Nosotros no. Por mucho que nos conozcamos a nosotros mismos. Pero hay cosas dentro de nosotros que nosotros no podemos entenderlas. Por eso es que la fe es tan importante. Porque usted no puede entender todo. ¿Quién puede decir que entiende toda la Biblia? Nadie. No existe nadie que me diga que entiende toda la Biblia. Yo le he hecho preguntas así a gente. Y no hay respuesta. Es muy complicado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fe. Vivir por fe. Entonces, si usted no va a... Mire, la verdad que eso no lo entiendo. No sé. Pero yo creo en Cristo. Ahí después le pregunto a Cristo de arriba que me explique este pasaje. Porque la verdad que no lo entendí. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver algunas características de un corazón no renovado. Un corazón que todavía no ha recibido la revelación del Señor. Bueno, en Proverbios 6.16. Que es donde dice, seis cosas aborreces Jehová. Proverbios 6.16. Seis cosas aborreces Jehová y a un siete le son abominables. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derran, la sangre inocente. Entonces, el corazón que maquina pensamientos y mitos. Los pies que corren presurosos al mar. Entonces, esa es una de las cosas de un corazón no renovado. Se maquina pensamientos y mitos. O sea, está planeando cosas que no le harán a Dios. En Eclesiastes 9.3 dice que el corazón está lleno de maldad. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol. Que un mismo suceso acontece a todos. Y que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez durante toda su vida. Y que después de esto se van con los muertos. Miren que claro lo escribe Eclesiastes. Otra cosa en Romanos 2.5. Dice que también es un corazón duro. Este estamos hablando de un corazón no renovado. Entonces, voy a buscar la cita. En Romanos 2.5. Dice lo siguiente. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahí está claro, ¿verdad? Por tu dureza y tu corazón no arrepentido. El corazón es algo que se endurece en el día a día con las personas cuando uno no conoce de Dios. Cuando uno ya conoce, tenemos ese gran recurso del perdón que permite que tengamos un corazón saludable, sano. Pero cuando uno no tiene ese recurso, no conoce de Dios, si mi papá me abandonó, pues yo ahora ya no quiero saber nada de mi papá. Y si mi mamá me dejó, no sé qué, no me ayudó, pues ahora ya no me quiero ayudar. Y si fulanito me hizo aquí, pues ahora yo le voy a hacer allá. Y esos son síntomas de un corazón duro. Y voy a buscar en Jeremías 48, 29, que dice que también es altivo. 48, 29. Dice, hemos oído de la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. Normalmente, cuando uno no conoce de Dios, no es que tenga todo, pero tiene unas cosas, tiene otras. Hay gente que así es, que tal vez han tenido éxito, han sido muy buenos en una cosa, y entonces se creen que son lo mejor y se vuelven arrogantes, altivos, etc. Son unas cuantas de las muchas características o evidencias que hay de un corazón no renovado. Ahora, en Proverbio 29, dice que, ¿quién puede decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Nosotros no podemos limpiar nuestro corazón. Nuestro corazón solo puede ser limpiado por Dios. ¿Quién puede decir, yo he limpiado mi corazón? Nadie lo puede decir. Solamente Dios es el que puede limpiar el corazón. Y le voy a buscar ahora aquí en Samuel, que habla de que el corazón debe ser preparado. Eso está en Primera de Samuel, Primera de Samuel 7.3. Dice, habló entonces Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad de entre vosotros los dioses ajenos, y a Astarot, dedicad vuestro corazón a Jehová y servirle solo a él, y él os librará de manos de los filisteos. ¿Ya? Nosotros no podemos limpiar nuestro corazón, pero podemos disponerlo para que Dios lo limpie. Ahí ya toca ser una acción de parte de nosotros. ¿Ya? Porque Samuel le está diciendo, Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad de entre vosotros los dioses ajenos, o sea, algo tenemos que hacer nosotros, quitar, ¿qué es lo que está tomando el lugar de Dios en nuestra vida? ¿Qué cosa es esto? Quitarlo, darle ese lugar a Dios. Claro, ya uno que ha recibido a Cristo, porque ya Cristo es lo más importante, estamos bien, ya hemos dado un excelente paso. Ahora, el corazón hay que cuidarlo, porque se puede endurecer aún, o en las iglesias nunca hay fricciones de comentarios de, no digamos chisme, digamos comentarios que no se deben, etc., murmuraciones, o sea, hay. Y esas cositas, si no se atienden a tiempo, pueden causar dirección en el corazón. Acuérdense que las cosas vienen bien sutiles, el enemigo va bien sutil, para como que uno no se dé cuenta, pero los que ya conocemos de Dios, nosotros dicen que no ignoramos su maquinación. Entonces, es lo que tenemos que tomar acción para cuidar nuestro corazón. Entonces, vamos a ver cómo debería ser el corazón. Algunas de las características o las evidencias, ¿verdad? Hay muchas, vamos a ver algunas. Primeramente, debería ser aplicado a la sabiduría. No a la sabiduría del mundo, sino a la sabiduría de Dios. Y el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Dice Proverbios 2.2. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, después dice, si invocas la inteligencia y pides que la prudencia te asista, entonces ahí dice, si inclinas tu corazón a la prudencia. Otra cosa es, dice, debería ser también encaminado por el camino correcto. Eso está en Proverbios 23.19. Dice lo siguiente. Escucha, hijo mío, y sé sabio. Endereza tu corazón al buen camino. Ahí es donde está mandando el Señor. Endereza tu corazón al buen camino. Este, en Deuteronomios 32, habla de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Dice, te convertirás, Jehová tu Dios, y obedecerás a su voz conforme a todo lo que te mando hoy tú, tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, buscar a Dios con todo nuestro corazón. Convertirnos de todo corazón. Deuteronomios 32. Otra cosa es, confiar en Dios. Proverbios 3.5. Proverbios 3.5. Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él hará derechas tus veredas. Amén. Ahí está más que claro. Y después nos dice, no seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal. Acuérdense que el corazón, vimos que era engañoso. Pero, hay que cuidarlo. Buscar a Dios con todo el corazón. Si el corazón se endurece, entonces ya nos vamos por un lado que no es. Porque ahí después viene la falta de perdón, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, confiar en Dios, y amar a Dios, está en Mateo 22.37. Voy a leer, Mateo 22.37, dice lo siguiente. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primer y gran demandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente. Otra cosa es que Dios nos prueba. Dios prueba los corazones. Lo vamos a ver aquí en Primera de Crónica 29.17. Dice lo siguiente. Primera de Crónica 29.17. Dice, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso, yo con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Esa es Primera de Crónica 29.17. Dios prueba los corazones. Escudriñas los corazones. Entonces, debemos de tener cuidado porque de guiarnos por la Biblia, no por lo que creemos que es o no es. Por ejemplo, un tema muy delicado en la iglesia es el tema del dinero. Es un tema delicado. Y ahí también hay que guardar nuestro corazón. Si la Biblia dice que hay que hacer tal cosa, pues hay que hacerlo. Si la Biblia dice que Dios ha maldado la ley, pues Dios ha maldado la ley. Entonces, nosotros tenemos que poner en primer lugar a Dios y cuidar nuestro corazón. Les digo el dinero porque es uno de los temas delicados. La gente siempre está ahí. ¿Por qué hay que diez más? Y diez más no es del Viejo Testamento. Cuando andan en esa contradicción es que si de mal es del Viejo Testamento, ¿qué es lo que quiere? No diez más, pues. No diez, es una cosa suya. Pero, ¿qué refleja eso? Un problema del corazón. O alguien que diga que no quiere diez más y que no quiere dar, está bien en su corazón. Yo no creo que esté bien. Eso es por ponerle un ejemplo. Igual puede ser, no, es que si yo voy a leer eso y todo, pero yo no voy a perdonar fulanita que me hizo tal cosa, o que me miró a mi hijo con mala cara, no sé qué. ¿Qué refleja eso? Que hay un problema en el corazón. O no se quiere someter. Pero, ¿y por qué no se quiere someter? Porque hay un problema en el corazón. Entonces, o sea, cuando nos dice Dios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Imagínense el peso que tiene. Pero es engañoso. No podemos guiarnos por el corazón, porque es engañoso. Pero sí tenemos que cuidarlo mucho. Esa es crónica 29, primera crónica 29, 17, y le voy a leer primera crónica 28, 9, que dice. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo generoso, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscas, lo hallarás, pero si lo dejas, él te desechará para siempre. Dice que Dios escudriña los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. O sea, ¿por qué usted está haciendo lo que usted está haciendo? ¿Por servir a Dios? O porque quiere que lo estén viendo. O porque, por ejemplo, en la iglesia normalmente, en la iglesia pues no sé, pero la iglesia que yo estaba dando, una iglesia muy grande. Imagínense servidores, hay como 200 ujieres, porque hay tres turnos y cuestiones así. Entonces, ¿se da mucho de qué? ¿Y por qué yo voy a estar abriendo la puerta? ¿Por qué voy a ser ujier yo si yo lo que quiero es hacer esto o lo otro? O, por ejemplo, si el ujier, imagínense, es una iglesia que va a un servicio de casi 2.000 personas. Entonces, el parqueo, ¿cómo es? Y hay gente en el parqueo que dice, mire, no parquee su carro aquí, parquéelo allá. ¿Y por qué me va a decir a mí si yo soy líder en esta iglesia? ¿Qué refleja eso? Un problema en el corazón. O mire, por favor, su niño, porque ahí los niños están por edades, no deben estar en el servicio. Hay desde maternal hasta adolescente. Entonces, si un niño de tres años está llorando, Belugier va, mire, por favor, que podría llorar. Porque hay para cuidar a los niños. Un montón de agua. Entonces, ¿por qué Belugier me está diciendo a mí que saque el niño? Porque está llorando y se interrumpiendo. Entonces, Dios escudriña los corazones. Por eso debemos tener cuidado a veces. Si hay algo que a usted no le parece, tenga cuidado porque, o sea, no me parece porque no me parece o porque está mal conforme a la Biblia. O porque hay algo que no es. O sea, lo que vimos hoy es el acontecimiento. Damos una valoración. También en Proverbios 21.2 dice que él pesa los corazones. Proverbios 21.2 dice, Todo el camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. O sea, lo que nosotros debemos tener cuidado es estar aprobado y bien delante de Dios. Pero no de lo que a mí me parece, porque aquí está claro. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Sí, pero lo que dice está bien, ¿por qué no? Pero esa es mi propia opinión, pero que dice la Biblia. Entonces, cuando también la persona... No, pero ¿por qué el pastor me va a decir esto? Si yo también puedo opinar, yo también puedo pensar. Entonces, ahí igual es un problema del corazón. Y en el Viejo Testamento están los ejemplos. Cuando unos ahí se levantaron en contra de Moisés, pero sin que Dios también nos puede hablar a nosotros. Y entonces se ve la corrección directa de Dios y claro. Y otra gente, ¿y por qué si este enciende el fuego, no puedo encender el fuego yo también del altar y que no sé qué? Y fuego extraño. Entonces, debemos de tener cuidado con todos esos detalles. Porque esos detalles, de no sujetarse, de estar argumentando, no para conocer más. Porque yo puedo preguntar, pastor, mire, pero los diezmos eran en el Viejo Testamento. Y los apóstoles dijeron que ellos daban todo en la casa. Explíqueme cómo es eso. Entonces, con ganas de aprender, está bien. Pero, pastor, los viejos eran del Viejo Testamento. No podemos estar aquí recogiendo diezmos en iglesia. ¿Ya? O sea, eso ya no va. Porque no estoy haciendo un comentario para aprender. Estoy queriendo hacer una argumentación que no va al caso. ¿Ya? Entonces, sabemos que Dios es el que nos limpia. Nadie puede limpiar su corazón, sino Dios. Nosotros podemos preparar nuestro corazón. Dios ilumina nuestros corazones. Vamos a ver en 2 Corintios 4.6. Lo voy a leer. Dice lo siguiente. Dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Ya? O sea, es Dios el que hace que se ilumine nuestro corazón para el conocimiento de Dios, para la gloria de Cristo. O sea, todo tiene que estar centrado en Jesucristo, como nuestro único y verdadero salvador. Y también, en Tesalonicenses, dice que, primera de Tesalonicenses 3.13, que Dios afirma. ¿Tesalonicenses 3.13? Primera de Tesalonicenses 3.13. Dice, primera de ti. Sí. 3.13 dice, pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, es señalar y no. O sea, pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Usted dijo, primera de Tesalonicenses. ¿Tesalonicenses 3.13? Sí, 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 espérame que leí, leí segunda, leí segunda. 3.13, 3.13, pero leí segunda, disculpe. Ah. ¿Este es segunda o primera? No, es primera, 3.13. Dice, que Él afirme vuestros corazones, que os haga irreprochable en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Ya? Dice, que Él afirme vuestros corazones. Entonces, este es el mensaje, pues, que yo traía del corazón. Tengamos mucho cuidado, guardemos nuestro corazón, atesoremos, cuidemos como algo muy impreciado a nuestro corazón. Porque dice, porque de Él mana la vida. Ahí el videíto que le puse al inicio, cómo se van dando las cosas, cómo se va a escribir. Una familia bien bonita, ahí en la foto, ahí en la iglesia aparece. Este, pero el hombre se metió por donde no era. Y tengamos cuidado con nuestro corazón. Porque si no cuidamos el corazón, y el corazón se endurece, ¿qué pasaría? Dice que Dios, a un rey, dice que le dice, yo cambiaré su corazón de piedra en un corazón de carne. Porque ya tenía el corazón muy endurecido. Y eso es lo que va pasando. La gente que no conoce de Cristo. Entonces, pues, está, no, es que a mí no hay quien me haga cuenta. Y a mí esto aquí. Entonces, están así con ese tipo de comentario que lo que refleja es un corazón duro. Porque no le han dado la oportunidad a Dios de que los moldee, de que los limpe. Nosotros que ya conocemos, ya lo que nos toca es guardarlo, cuidarlo, estar pendiente. Porque a veces es bueno resolver las cosas rápido, para que no se hagan más grandes. Ya, un mal comentario, una cuestión, pedir perdón rápido es mejor. Porque ya después se complica más. Porque ya después se complica más.